7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840 Bueno mis amigos, llegó el momento que estamos esperando El ganador de esta noche, de los super talentos Pero quiero decirle que todos son ganadores ¿Qué se llevan J.D. Herrera? Todos se van para Altitude Trampoline Park Muy bien, pero hoy chicos, hubo uno que sacó un poquito más de puntuación En TelemundoPR.com, que pasa a la gran final Y el ganador de esta noche, con un 49%, estuvo bien reñido Lo es Sergio A. Ortiz Tocala ahí, gracias por la beca de Micheo Music Y amigo, excelente, usted pasa a la gran final, muchas felicidades Gracias, gracias Ellos son los super talentos Alex, espérate, que mi outfit de hoy es de Creaciones Jackie Así que, Jackie, gracias por mi outfit Mira, mira, ponchamelo ahí Kike, mira, mira Mira, eh, eh, mira, mira Yo no soy la, tú no eres el único Alex, mira, yo también Creaciones Jackie, experta en ropa licra La pionera en Guayanilla Bueno, aquí está el trabajo Vamos para lo próximo En este momento, vamos con el carrito de compra Selecto, venga para acá Un viaje a México, valorado en 3,000 Un viaje a España, valorado en 4,000 Y el gran premio, una Ecosport 2019 Juan, vamos a tirar el carrito Quiero que te lleves la compra de nuestra buena gente de Selectos Estamos listos, señoras y señores A la cuenta de 3 Juan, a la 1, a la 2, y a las 3 ¡Los fuimos! Juan, 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 Juan ¡No! No pudo ser nuestro amigo Óyeme, gracias por estar con nosotros Y lo que estamos esperando Mi alma secreta ¡Finito! ¡No! ¡Vamos rápido! ¿Quién es el participante? ¡Y a rayos! ¡Voy participante! Amigo, venga para acá Carlos, ¿cómo estás? Bien Carlos Si alas a Finito Y Finito llega aquí Son 400 dólares Si lo alas un poquito más son 1,000 dólares Si llega aquí son 2,000 3,000 4,000 Y si lo alas hasta acá Te puede llevar 5,000 dólares Finito, este juego está más cerca de la línea Está bien cortito Que alante te puede llevar 400 dólares Está fácil De poder llevarte 400 dólares ¿Estás listo? ¿Con quién tú andas hoy, mi amigo? Con... La de allá Ah, con la de allá Está bien Esa es la de allá Vente para acá, mi amigo Carlos Carlos, ¿tú conoces a Finito? Ahí está Agarra por ahí Carlos, mira Alante Para que estemos claros Si tú sacas a Finito Finito Este cuadro es mucho más pequeño Del que había antes O sea que él está al lado Va a tener que estar al lado De esta línea Si tú logras que Finito Ponga los dos pies Fuera de esta línea Te llevaste 400 pesos rápido ¿Ok? Tienen la oportunidad Que saques los dos pies Te llevas aquí los 400 Si lo sigues jalando Son 1,000 2,000 3,000 4,000 Hasta 5,000 dólares ¿Usted trabaja? Sí ¿Dónde? Municipio ¿De dónde? San Juan ¿De San Juan? ¿Y cogió libre hoy O estaba trabajando? No, estoy libre Ah, está libre Qué suerte Porque si no Yo bien que está ahí Ok, mi amigo Estamos listos Vas a tener 15 segundos Carlos Preparado Señoras y señores 15 segundos En 3 2 1 ¡Nos fuimos! ¡Ánalo, Carlos! ¡Ánalo! ¡Ánalo, Finito! ¡Sí! 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Tiempo! No hay tiempo para más, Carlos Gracias por haber estado con nosotros Buenas noches Buenas noches, mi gente